y muy buenas a todos los seguidores de metro camel mi nombre es carlos y hoy señores les vengo con la historia de una legendaria locomotora la cien pies además aprovechando el momento les doy las gracias a mis más de mil seguidores que ahora somos en facebook muchísimas gracias a todos ustedes porque esto realmente es más de ustedes que mío y si aún no me sigues en facebook te sugiero buscarme en facebook como metro camel dale like a la página y también sígueme en instagram como metro camel guión bajo oficial sin más preámbulo comencemos a mediados de los años 40 volwin se interesó en construir una locomotora diesel esto debido a que era un mercado prometedor y las locomotoras impulsadas por vapor se veían morir en un tiempo corto así que diseñaron una locomotora que hasta hoy en día es uno de los diseños más particulares la famosa de r 12 en raya 8 raya 1500 diagonal 2 este nombre se origina por ciertas cualidades la letra de hace referencia a diesel que el principal combustible de esta máquina r hace referencia al road que se puede traducir como camino o carretera esto debido a que la locomotora estaba pensada en sí como una locomotora de camino y no como una patiera el número 12 hace referencia al número de ejes totales que tendría el número 8 hace referencia a los ejes de tracción o motrices con los que contaría y el 1500 diagonal 2 hace referencia que contaba con dos motores sí señores dos motores en una misma máquina cada uno de 1500 caballos de potencia dando como resultado 3000 lo que sí es de destacar es que en el nombre no se mencionan muchas veces el 1500 diagonal 2 y se prefiero omitir por 3000 que era la potencia total de la locomotora la estructura de esta locomotora es un mejor manera posible Baldwin pensó integrar dos bastidores para poder soportar la larga estructura principal de la locomotora éstas estarían conectados entre ellos tal y como lo hacían las grandes locomotoras a vapor con el tender justo el motor estaría bajo las ruedas de tracción lugar donde se conectaría el bastidor a una estructura para centrar las curvas desde allí además contaría con dos ejes en el frente que tomarían la función de ejes de carretilla que usamos las locomotoras de vapor para poder guiar las ruedas en las curvas estos ejes también se integran en la parte trasera para maniobras en reversa el resultado una máquina con tantos ejes que se le terminó por apodar centipet lo que se puede traducir al español como cien pies es de destacar en la carrocería del frente el diseño de los parabrisas con el de la nariz este fue usado en diversos modelos de Baldwin y fue apodado como baby face o cara de bebé esto debido a que contaba con una gran visión para los parabrisas que eran muchísimo más grandes además de que proveía mejor vista para las tripulaciones que operaban estas locomotoras tristemente este diseño era considerado una copia barata del diseño de locomotoras de electromotor al final la locomotora contó con cifras muy extrañas un total de 3000 caballos de potencia 269 toneladas de peso lo que la convertía en una locomotora terriblemente pesada una longitud total de 27 metros de nariz a cola lo que la terminó por convertir como una locomotora muy 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 larga y originado por los dos motores y el peso extremo esta máquina arrojó una cifra impresionante de 205 mil libras en arranque lo que se puede traducir que por más carros que le pusieras a esta locomotora las iba a jalar sin ningún problema y no le iba a costar tomar velocidad volwin afirmaba que esto era muy importante y era también posible en las pendientes que por muy empinadas que fueran a la locomotora no le iba a tomar ningún esfuerzo el hacerlo es un tanto impresionante porque como dato curioso esta locomotora auspicia hasta el día de hoy el récord de mayor potencia en libras en arranque algo que es muy 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 interesante y una vez iniciada la producción de estas locomotoras estas tuvieron un pequeño error administrativo esto debido a que volwin le dio más importancia al programa de locomotoras a vapor por lo cual a 100 pies se producían una a una a una literalmente no había producción en serie era una por una una por una lo cual le terminaba por ser una locomotora digna de una verdadera artesanía esto fue muy perjudicial porque al terminarse la producción de las dos primeras locomotoras la empresa union pacific que había hecho el primer pedido ya se le había pensado muy bien y terminó por negarla en sus flotas esto debido al peso y a lo complicado que era para estas máquinas el simple hecho de girar curiosamente estas dos primeras locomotoras fueron usadas después como las mostradores de volwin aquí fue donde todo terminó por ir de guatemala guatepeor debido a que las primeras ventas fueron realmente muy buenas o algo respetables a cierto punto pero al negarse la union pacífica a comprar las dos primeras locomotoras los pedidos de las demás empresas de ferrocarriles fueron cancelados los ferrocarriles que compraron estas locomotoras fueron el pennsylvania red road el ciborque al green road y estas dos empresas en sí lo compraron más debido a que eran muy leales a los productos de volwin no realmente porque les interesara mucho la máquina como tal a esta lista de empresas se suma solamente una el ferrocarril nacional de méxico con 14 unidades compradas así es que al terminar la producción sólo fueron construidas 54 locomotoras lo que yo llamo un verdadero y rotundo fracaso debido a que no es nada comparado con los millones vendidos de electromotive por sus modelos e y f además de que como dato curioso actualmente no se conserva ningún ejemplar de este tipo de locomotoras y es de muy bien entender debido a que era demasiado difícil mantener estas locomotoras incluso en sus años operativos pero bueno ahora centrémonos un poco más en el desempeño que estas máquinas tuvieron en el pennsylvania fueron acopladas casi permanentemente mancuernas y eran ocupadas rara vez para ayudar a trenes pesados a cruzar zonas montañosas realmente las libras de arranque le ayudaban mucho pero tal vez era el único punto bueno que estas máquinas tenían el personal de mantenimiento afirmaba que era terrible conseguir refacciones para esta maquinaria principalmente porque se producieron una por una y una por una y no en serie además de que reportaban muchas fallas frecuentemente en cibor ésta se consideró un lujo innecesario por la empresa por lo que después de trabajar un tiempo fueron simplemente desechadas no encontraron un comprador nadie interesado y simplemente fueron desechadas y en méxico metro camel se dio a la tarea de encontrar gente que trabajó con estas locomotoras muchos de ellos afirmaban que estas locomotoras hacían más ruido que un trabajo realmente además de que el personal de mantenimiento las odiaba debido a que hacían un terrible desgaste en los rieles por el peso además de que reportaban muchísimas fallas de vez en cuando algo muy terrible para esta máquina y bueno eso ha sido todo por mi parte mi nombre es carlos y te recuerdo que me debes de seguir me debes me debes hacer es tu obligación ya has visto el vídeo tienes que seguirme en facebook como metro camel y también sígueme en instagram en instagram díganme por dios no me sigue nadie búsqueme como metro camel y un bajo oficial suscríbete a este canal deja tu like y si te gusta este tipo de contenido comenta un poco más interactúa y puedes así tal vez elegir la próxima locomotora para el próximo vídeo les doy muchas gracias a mis más de mil seguidores que tengo en facebook les doy las gracias a todos realmente por seguirme a la gente de facebook la gente de youtube en la gente de instagram porque realmente es un pequeño espacio en un pequeño proyecto que yo iniciado y que veo que les está gustando mucho un saludote y muchas bendiciones a todos nos vemos hasta la próxima